Música Música Listo ya en el campo Los capitanes de ambos equipos ya se encuentran preparados para recibir instrucciones del árbitro Hoy los pumitas AC se enfrentan a los gamos Puma Música En el campo, pumitas Xochimilco Juvenil Otoño o Famo Música 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 Ya se encuentran preparados para esta patada, vamos a ver dónde se posiciona el balón en el campo Música 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 Intentaron avanzar pero son frenados por la defensiva cerca de la yarda 40 Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar nuevamente La ofensiva de los Pumitas tratando de que ese balón Estén avanzando de yardas Quedaron cerca de la yarda 40 Tercera oportunidad y 10 yardas por avanzar Se encuentran posicionados la ofensiva de los Pumitas Hacen pase a su compañero que estaba al lado El jugador intentaba hacer la carrera El corredor queda frenado por la defensiva de los Gamos cerca de la yarda 45 Ya posicionados, escuchando las instrucciones de sus coaches Hacer una patada, vamos a ver donde posiciona ese balón La detienen, interceptado por los Gamos Intentando el jugador esquivar, abrir huecos Salir un poquito más Pero quedan cerca de la yarda 30 Ya posicionados nuevamente Intentando avanzar yardas los Gamos La ofensiva El core va, busca recetar, hace un pase corto El jugador trata de salirse de ahí de entre los jugadores para poder conseguir yardas Sale fuera del terreno de juego Dejando el balón cerca de la yarda 40 Nuevamente Han listado ya los jugadores La ofensiva de los Gamos del core vacas Un pase corto El jugador tiene el balón Intenta cerrar esta carrera Es detenido cerca de la yarda 50 Ya están listos Nuevamente para Ver El core vaca busca receptor Intentando hacer un pase Se le sale de las manos Fue un pase completo Ya listo Ya listos La ofensiva El osgamos Va a intentar Avanzar yardas Vamos a ver Cuál van a hacer sus siguientes movimientos Qué es lo que preparan Esos jugadores Osgamos El core vaca busca receptor Hace un pase completo Era bueno Quedan cerca de primera y 10 Ese balón Podría ser La primera anotación Quedaron cerca Pero lo frenaron La defensiva De los primitas Vamos a ver Si en esta primera oportunidad Logran conseguir Esos dos Primera oportunidad De 10 yardas Por avanzar El Arbitro frena la jugada Dando tiempo afuera Ya se posicionan En el terreno De juego Primera y 10 El core vaca De los gamos Intenta hacer un pase Al jugador Era pase completo Pero se le cae de las manos Finalmente Se convierten en completa Ese pase Nuevamente Van a intentar En esta nueva oportunidad El core vaca De los gamos Busca receptor Hace un pase completo Completo Parece ser que Es un touchdown La primera anotación Para los gamos Listos Para intentar Otra oportunidad El core Hace un pase Es por bueno Y ya siguen Tomando Puntos En ese marcador Listos Para esta patada De kickoff Los gamos Van a hacer Este saque Esa patada Vamos a ver En la posición El balón La tiene en sus manos Intentaba hacer Esa anotación El arbitrofero En la jugada Vamos a ver En la siguiente oportunidad Ya están preparados Para hacer este Gol de campo Vamos a ver Qué determina Esta jugada Ya están La porra De los gamos Intentando Hacer de esto El detenido El balón Cerca De la yarda 20 Nuevamente Van a intentar De nuevo Esta jugada Tratando de avanzar Yardas La ofensiva De los pumitas Trataba de Dejar Un poquito Más cerca De la mitad Para que Los gamos No fueran A pasar Pero son detenidos Por los gamos Cerca de la yarda 20 Vuelo un pañuelo Dentro del campo Vamos a ver Qué dice El árbitro Nuevamente Se encuentran Ya listos La ofensiva De los pumitas El core Va Busca Receptoras Enrolado Por La izquierda Hace un pase Que queda Detenido Cerca De la yarda 20 Posicionados La línea Ofensiva De los pumitas Intenta Dejar ese balón Lo más alto Que se pueda El balón Bota En el terreno De juego Vamos a ver Posicionados Ya En el terreno De juego El árbitro Viene a la jugada Dando un tiempo Fuera Posicionados Nuevamente El core Back Busca Receptor Hace un pase Completo El corredor De los gamos Intentaba Seguir avanzando Yarda Sale Del terreno De juego Quedando cerca De la yarda 40 Intentando El core Back Hace un pase Corto Es detenido Cerca De la yarda 40 El corredor Intentaba hacer Esa carrera Pero es frenado Por la defensiva De los pumitas Nuevamente Buscando otra Oportunidad Más Los gamos Quieren seguir Haciendo anotaciones El core Back Hace un pase Al corredor El jugador Que estaba Al lado De él Intentando así Quedar cerca De la yarda 40 Nuevamente Están listos Acomodándose Recibiendo instrucciones El core Back De los gamos Hace un pase Completo Intentando así Lograr Avanzar Más yardas Tal De el terreno Del juego Llegando cerca De la Primera Y diez Posicionados Nuevamente Ya están listos Buscando El core Back Intentaba hacer Un pase Sale Del terreno Del juego Nuevamente Ya Se posicionan Los jugadores El core Back De los gamos Intentó hacer Un lado Ya estaba cerca De hacer Otra anotación Pero es un lado Por la defensiva De los pumitas Salió de repente El jugador Y lo frenó Quitando así Les la oportunidad De seguir Haciendo anotación Nuevamente Ya están posicionados Los jugadores El core Back Busca Receptor Hace un pase Completo Cerca De la Yarda Primera Y diez Nuevamente Se quedan Con la oportunidad Entre las manos De poder hacer Y seguir Sumando puntos En ese tablero Los jugadores Ya están preparados Para posicionar Este valor De esta patada Vamos a ver Dónde se posiciona El valor Son frenados Cerca de la llama Cuarenta Cuarenta Primera oportunidad Y diez Yardas Para avanzar Nuevamente Buscando la oportunidad De seguir avanzando Yardas Colocar el balón Lo más cerca posible Intentando De toda la defensiva Detiene El balón Cerca De la Yarda Treinta Segunda oportunidad Y diez Yardas Por avanzar Ya se encuentran La línea ofensiva Intentando Avanzar Yardas Son detenidos Cerca De la Yarda Treinta Esas Por iniciar Una nueva Jugada Vamos a ver Que determina La ofensiva Busca Avanzar Yardas Son detenidos Por parte De la Defensiva De los Campos Las pomitas Cerca De la Yarda Treinta Y cinco Nuevamente Ya se posicionan Los coches Dando Instrucciones Ya para iniciar Esa nueva Oportunidad Para ver Empata El tor Va a Fuscar Dejar El balón Lo más alto Posible Busca Tienen el poder Del balón Intentas Afarse A ver Fuegos Intentas Terse Una carrera Nuevamente El corredor Estrenado Cerca De la Yarda Treinta Tienen otra Oportunidad Más Quedando Más cerca Nuevamente Siendo Siendo Una amenaza Para Los pomitas Voló un pañuelo En el terreno Tienen el juego Nuevamente Hacen que Retrocedan Yardas Posicionándose Así Cerca De la Yarda 50 Cuenta Listo Ya Preparados La ofensiva De los gamos El coreback Busca receptor Hace un pase El jugador Intenta hacer Esa carrera Logrando Así nuevamente Hacer una Anotación Más Op Atumulando Nuevamente Puntos Llevan Ventaja Los gamos Preparados Listos Ya Por Buscar Logran Nuevamente Los gamos Hacerse De esos Puntos Para Seguir Subiendo Como Espuma En el Marcador Posicionamos Ya Para Esta Pantada Los gamos Van a Hacer Este Estaque A ver Donde Se Posiciona El Balón Dentro La Interceptan Los Pumitas Tienen En control Del Balón Buscando A Lanzar Yardas Quedan Cerca De La Yarda 35 Nuevamente Lista La Línea Ofensiva De Parte De Dos Mitas Buscando Avanzar Yardas Son Detenidos Por Parte De La Defensiva Cerca De La Yarda 35 Así Terminan Los Primeros Dos Cuartos Posicionados Ya Listos Para Esta Patada De Kick Off Empezamos Los Últimos Dos Cuartos Vamos A ver Donde Se Posiciona Ese Balón Intentando Seguir Avanzando Yardas Intenta Hacer La Carrera El Corredor De Los Gamos Intentando Salir Abrir Huesos Son Detenidos Cerca De La Yarda 50 Por Parte De Dos Pumitas Huelan Pañuelos Dentro Del Campo Vamos A ver Que Dice El Arbitro Preparado Preparado Ya Están Listo Dos Jugadores El Corre 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 Los Gamos Busca Receptor Intenta Hacer Ese Pase Son Frenados Cerca De La Yarda 35 45 Listos El Árbitro De La Señal El Corre Vaca Azul Pase Al Compañero Que Tenía Lado El Jirador Intenta Hacer La Carrera Seguir Avanzando Yarda Son Detenidos Por Parte De Ofensiva De Los Pumitas Cerca De La Yarda 45 Además Hay Un Esionado Dentro De La Cancha Vamos A ver Esperemos Que No Se Trate Nada Grave Es Jugador De Los Pumitas El Que Se Ha Resionado Listos Por Empezar Se Prepara La Línea Ofensiva De Parte De Los Ramos El Core Back Hace Un Pase El Compañero Que Tenía Al Lado Intentando Hacer Un Pase Completo Se Le Cae De Las Manos Ya Estaba Entrando Cerca De Primera Y 10 Cerca De Ese Touchdown Al Jugador Se Le Resbala De Las Manos Queda Así Como Un Intento Más Por Buscar Seguir Anotando Recordemos El Marcador Gamos 22 Pumita 0 Ya Se Al Hace Hace Un Pase Al Corredor Que Tenía Lado Intentando Seguir En Esta Jugada Abriendo Huecos Se Les Va Se Les Va Frena La Jugada El Árbitro Quedando Cerca Si La Primera Oportunidad Diz Yardas Por Avanzar Vamos A ver Esa Nueva Jugada Que Es Lo Que Determin Listos Por Empezar Nuevamente Ofensiva De Los Gamos Mejores Vacas Un Pase En Corredor Que Tenía Un Lado Intentando Así Salir Por La Derecha El Jugador Queda Trenado Por Parte De La Defensiva De Los Pumita Cerca De La Yardas Ya se Prepara Nuevamente Para Esta Nueva Jugada Defensiva El Core Back La Tiene El Parecer Ahí Vuelan Pañuelos Vamos A ver Que Dice El Árbitro Nuevamente Se Va A Repetir Esta Jugada Ya Listo El Core Back Intenta Buscar Receptor Haciendo Así Una Carrera Por El Lado Izquierdo Buscando Así Quedar Lo Más Cerca Posible De Una Anotación Vuelan Pañuelo Y El Árbitro Determina El Castigo Para Esta Jugada Ya Ya Alistado El Árbitro Empieza Dar La Señal El Core Back De Los Gam Buscar Receptor Haciendo Un pase Concreto Intentando Así Seguir Avanzando Yardas Queda Detenido Saliendo Además Del Terreno De Juego Cerca De Segunda Oportunidad Y 10 De La Yarda 20 Preparados Nuevamente Para Esta Jugada El Core Back Busca Receptor Por El Lado Derecho A su Pase Concreto El Corredor Intenta Hacer La Carrera Parecía Que Iba Iba Por Una Buena Pero Estrenado Por La Defensiva De Los Comitas Cerca De Primera Y 10 Vamos A ver Que Termina Esta Nueva Jugada Ya Se Prepara Nuevamente Alistándose Intentan Conseguir El Avanzar Yardas Hacen Una Pequeña Mousa Para Poder Subir Instrucciones De Los Coaches Buscar Receptor Se Le Cae De Las Manos No No Pueden Conseguir Esta Oportunidad Hacer Otra Anotación Vamos A ver En Las Demás Oportunidades Si Es Que Consiguen Avanzar Más Yardas Quedar Cerca Del Área Del Touch Preparado Ya se Encuentran Los Damos Por Dejar Este Balón El Balón Cae En el Terreno Fuego Recuperado Así Quedando Cerca De La Yardas 30 Nuevamente Se Preparan Para Hacer Esta Jugada Veamos Que Traen Dos Pumitas El El Cone Vagas En pase Completo Intentando Así Abrir Huecos Son Detenidos Por Parte De La Ofensiva De Los Damos Cerca De La Yarda 40 Segunda Oportunidad De Diez Yardas Por Avanzar Nuevamente Intentan Seguir Avanzando Yardas La Ofensiva De Los Pumitas Dejando Así Cerca El Balón De La Yarda 40 Nuevamente Ya En La Línea Ofensiva Se Encuentran Dos Jugadores Puliendo Las Últimas Voces Para Poder Seguir Así Haciendo Anotación Son Detenidos Por Parte De Los Damos Cerca De La Yarda 30 Listo Así Ya Por Comenzar Otra Nueva Oportunidad Segundo Por Pumitas Yardas Por Avanzar La Ofensiva De Parte De Los Damos Intentando Bloquear Así El Paso De La Ofensiva De Los Unitas Quedando Así Cerca De La Yarda 25 Alistados Ya Ofensiva De Parte De Los Cumbitas En Core Vaco Busca Resentor Intentando Así Esforce En Guiado Por Parte De La Defensiva De Los Camos Dejando Así El Balón Casi Cerca Por Donde Empezaron De La Yarda 25 Posicionados Nuevamente Ya Se En Cuentran Los Jugadores Dos Cumbitas Van Hacer Un Saque Esa Patada Que Posiciona El Balón La Intercepta El Jugador De Los Gamos Esforceado Así Esquivado Chaqueado Cerca De La Yarda 30 Listo Ya Esperando La Señal El Árbitro Posicionados El Corebal De Los Gamos Hace Un Pase Al Jugador Que Tenía Cerca Son Interceptados Cerca De La Yarda 30 Posicionados Ya Nuevamente Se Le Cae De Las Manos Al Jugador De Los Gamos Se Le Resbala Quedando Así Cerca De La Laga 25 Se Posicionan Ya En Sus Lugares El Coreback De Los Gamos Busca Receptor Hacer Pase Corto Llevándose El Balón Logran Así Pasar Por el Touch Posicionados Ya Buscando El Avanzar Y lograr Quedar Cerca Del Touch Son Detenidos Cerca De Primera Y Es Para Buscar Otra Oportunidad Preparados Nuevamente Buscamos Buscan Posicionar Ese Balón Lo Más Cerca Posible Del Área Del Touch Vamos Vamos A ver Donde Se Posiciona Este Balón J En El Campo Vamos A ver Es Interceptado Por Parte De Dos Puguitas Quedando Así Cerca De La Yarda Ve Vuela Un Pañuelo Dentro Del Campo Y Vamos A ver Que Dice El Árbitro Posicionados Ya Nuevamente Vamos A ver Que nos Hay Nueva Jugada Vamos A ver Intentaban Hacer Un Pase Se Les Sale De Las Manos Quedando Así Cerca De La Yarda Treinta Listos Ya La Señal Del Árbitro Por Comenzar Esta Nueva Oportunidad Ofensiva De Los Bumitas Intentaban Sarchar Los Quedan Cerca De La Yarda Veinte Después De Ponerse De Acuerdo Entre Ellos Los Bumitas Ya Se Posicionan Para Empezar El Cori Raje Los Bumitas Busca Receptor Haciendo Lo Que Sería Un Pase Incompleto Posicionado Ya Vamos a ver Donde Posiciona El balón Esa Patada Botan Sale Del terreno De juego El balón Y el Árbitro Detiene La Jugada Acestados Ya Esperando El Core Back Hace Enrolado Por La Izquierda Intentando Así Quedar Cerca De La Llarga 40 Van A Volver Intentarlo En La Llarga 40 El Core Back De Los Gamos Busca Receptor Hace Darse Un Pase Completo En Cual El Corredor Llega Al Área Del Tó S Celebran Entre Ellos Posicionado Ya Nuevamente Para Ver Si Logran Conseguir Estos Puntos El Core Back A Sur Pase El Jugador Estaba Dentro Del Área Así Que El Árbitro Lo Da Por Bueno Sumando Así Nuevamente Más Puntos En El Marcador Listo Esperando La Señal Del Árbitro Búsqueda De Dejar Ese Balón Lo Más Alto Posible Se Forsejea Ya Que Este Balón Había Llegado A Mano De Es Bonitas Lo Dejan Lo Frenan Cerca De La Yada 35 Se Posicionan Nuevamente En Espera La Ofensiva De Los Comitas En Core Va Busca Receptor No Tenía Quien Lanzarlo Y Lo Lanza Al Aire No Lo Recuperó Nadie Y Queda Cerca De La Yada 40 Nuevamente Ya Acomodados Hace Un pase Porto El De Los Pumitas Quedando Cerca De La Yada 45 Tercer Oportunidad Y 10 Yardos Por Avanzar En Ofensiva Los Pumitas Busca Receptor Dando Así Entregando El Balón Pero Queda Cerca De La Yarda 47 Preparados Nuevamente El Core Los Pumitas Entrega El Balón La Defensiva De Los Gamos Los Frena Cerca De La Yarda 50 Preparados Gan Esa Primera Oportunidad Y Esa Por Avanzar El Core Busca Receptor Y Hacer Ese Pase Es Completo Pero Totaclean Jugador Número 23 Cerca De La Yarda 50 Segunda Oportunidad Y 10 Yardas Por Avanzar El Core Vagre Los Pumitas Busca Receptor Haciendo Un pase Así Completo Quedando Cerca De La Yarda 30 Preparados Ya En Esta Tercera Oportunidad Y 10 Yardas Para Avanzar El Core Va Que Los Comidas Busca Receptor Haciendo Un pase Incompleto Cuarta Oportunidad Y 10 Yardas Para Avanzar El Pateador Deja El Balón Que Vote Vámonos 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 Así termina Este enfrentamiento Entre Promes Con Vámonos 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 Finalmente así termina el juego con el marcador a favor de los damos 40, vomitas 0.